El Movimiento Feminista de Zacatecas, a través de un convenio con el Instituto Nacional Electoral, se encuentran realizando la colecta de firmas a fin de presentar una iniciativa ciudadana para la despenalización del aborto en el Estado. Obtuvimos por medio de un convenio del Instituto Electoral de Zacatecas con el Instituto Nacional Electoral una aplicación móvil que se tiene en los teléfonos celulares para la recabación de firmas. Las integrantes del movimiento se han establecido en puntos fijos de la ciudad como Alicia Café, en la Fernando Villalpando. Asimismo, se han dirigido a distintas instituciones públicas y privadas para recabar firmas con la comunidad estudiantil que les permita obtener lo suficiente según marca la Suprema Corte de Justicia. Es una iniciativa ciudadana que propone el movimiento feminista para la despenalización del aborto, armonizando, homologándose con los criterios de la Suprema Corte de Justicia. Dicha recopilación se cierra el día 18 de septiembre a las 11.59 de la noche, y hasta el momento, más de 2.000 personas han logrado sumarse a esta iniciativa social que busca que se respeten los derechos de las mujeres. En dado caso de obtenerse la aprobación del Congreso local a la despenalización del aborto, Zacatecas se convertiría en el Estado número 9 en obtener esta ley. Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa y Guerrero son los estados de la República Mexicana que permiten a las mujeres abortar de forma legal hasta las 12 semanas de gestación. Lo que nos solicita el Congreso para validar la propuesta de iniciativa ciudadana ya lo tenemos logrado, pero hasta que se cierre el periodo sabemos si el INE nos lo va a validar totalmente las firmas. Con imágenes de Jorge Alberto Muñoz para Meganoticias, Emilia Muñoz.